Oye, cuéntame qué chisme que me dijiste Que la hija de Paquita tuvo quintilliz y no se sabe de quién es Madre mía, ¿y ahora qué van a hacer? Nada, si ella vive como Carmelina No se sabe si fue Roberto o Sebastián Hay un lío porque estuvo con varios a la vez ¡Fue vecino! ¡Ay, madre! ¡Qué chispo reneo! Qué muchísimo tremendo en la esquina Jago Chisme verifica si es mentira Lo que dijo Rosa Josefina Jago Chisme verifica si es mentira No me vengas, comprete con chachullo o bladuría Te la corto de raíz sin ninguna plechicía En Jago Chisme la noticia es como va Yo no quiero cuento, yo no quiero bla, bla, bla El estuño, la calumnia y la mentira Hay que desenmascararla y dejar la bobería Jago Chisme se habla con claridad Yo no quiero cuento, yo no quiero falsedad Pasaron el casete de las siete Saben que te digo, ponte pa' lo tuyo y deja el verete Disfruta, baila, goza, que la vida pasa Y a la bola que corrieron, dale calabaza Mira como bailo este ritmo del bueno Mira como importa lo que te mires En Jago Chisme se forma vacío Ven baila aquí, no me sacas por el gol Ven disfruta, baila, goza, que la vida pasa Y a la bola que corrieron, dale calabaza Ven disfruta, baila, goza, que la vida pasa Y a la bola que corrieron, dale calabaza Jago Chisme es un vacilón, baila así rico de corazón Jago Chisme es un vacilón, baila así rico de corazón Que te hace un comentario pula Bloquea y baila como duda Que no te importa lo que digan por ahí Esa persona chismosa no vive feliz Todo el día criticando la vida ajena No le hagas ningún caso, no vale la pena No tiene vida propia, vive la de los demás Repito, no da ningún caso, salta para atrás Que Jago Chisme es un vacilón, baila así rico de corazón Que Jago Chisme es un vacilón, baila así rico ¡Sí! Mira como bailo este ritmo del bueno Mira como importa lo que te mires En Jago Chisme se forma vacío Ven baila aquí, no me sacas por el gol Ven disfruta, ven y goza Que la vida pasa Y a la bola que corrieron Dale calabaza Ven disfruta, ven y goza Que la vida pasa Y a la bola que corrieron Dale calabaza Que la vida pasa Que la vida pasa Gracias por ver el video.